Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Pamela Franco presenta su coreógrafa en respuesta a la Chabelita y dice no ser la patrona del grupo. Hermosa, ve todos los días, ¿qué tímido? No, yo he emocionado realmente, bueno, en lo personal con ella sí, ¿por qué? Porque ella quiso trabajar rápido y esperaba un año todavía que trabajar. Y me dijo no, yo quiero trabajar rápido, amor, y estábamos en eso. Yo me sentía súper, súper nerviosa, a pesar de que, bueno, ya venimos siempre a los programas y todo. Estar de nuevo vestida con un vestuario. En una entrevista, la cantante y pareja de Cristian Domínguez reveló que pasó casting para estar en la agrupación de Puro Sentimiento. Y al intentar saber su opinión sobre las declaraciones de Isabel Acevedo, Pamela no dudó en presentar a su coreógrafa e indicar que está feliz e inseparable con su pareja Cristian Domínguez. Estrona, pero tú has dicho que tú eres un integrante, ¿no? Sí, la verdad, también he firmado mi contrato. Pasé casting. ¿Has pasado casting también? Y no dudó en decir que están muy felices. El trabajo ahorita es estar con la bebé, ¿no? Dejar a la bebé ahorita en ese momento sí es lo más costoso, porque aquí, hagamos lo que hagamos, tenemos que llegar a casa volando para estar con María Catalina. Tenemos la mejor motivación, porque esto en realidad, tanto Cristian porque Cristian no solamente está en gran orquesta, es en puro sentimiento, sino está en muchas otras cosas. La verdad que yo lo admiro un montón. Motivación más grande que es nuestra hija, que te repito. Y tenemos un mismo objetivo, así que vamos con todo. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.